Y el pecho para el lado, boom, 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 plan, ¿vale? Con el mano que tengo aquí, ¿vale? Boom, boom, se tiene que ver un boom, y ya lo veo. Y ahora la mano esta tiene por aquí, cruza aquí, boom, y subo, ¿vale? Fijando en el mano, boom, se quedan a la misma altura, nada de esto, ni esto, boom, se quedan a esto, ¿vale? Todo muy bien, ya lo veo. Vamos aquí. Cierta, bajo, rojo ahí, boom, 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 boom. Vuelvo para adelante, ya. Vuelvo hacia adelante. Vuelvo hacia adelante. Vuelvo. Ahora los amamos bien hasta aquí. Música, probamos Como va, bien. ¡Gracias! ¡Gracias!